Se porte bien y se acabe la guerra, hay gente que te dice que no creen en nada. No te da pena, vive pa' ti, no pide cosas malas que te vas a perder. Buenas tardes, les invito ahora a repasar las muestras de cariño que a través de las redes sociales hemos podido encontrar tras conocer la noticia del fallecimiento del maestro Adalberto Álvarez. Muchos han sido los artistas, orquestas y personalidades de diferentes ámbitos que se han pronunciado ante la dolorosa partida del Caballero del Son. Su hermano Enrique Álvarez junto a su hijo Lazarito Álvarez, fundador e integrante de la Charanga Latina respectivamente, han expuesto el profundo vacío que este suceso deja en sus vidas personales y profesionales. Los Bambán, Alexander Abreu y Habana de Primera, El Niño y la Verdad, Michael Blanco y su salsa mayor, Jaila María Monpie, Ulises Aquino, así como la cadena Telesur. Todas y cada una de estas publicaciones recuerdan al Adalberto Luchador, sonero e incansable, al hombre que defendió la música popular y tradicional de nuestro país y que gracias a su voluntad Cuba tiene hoy un día del son. La cercanía con su pueblo es el que lo hizo grande y que identificaba en cada una de sus canciones un pedacito de su vida. Sin dudas, una enorme pérdida para la cultura cubana. Y también desde su natal Camagüey se dice adiós al caballero del son, hijo ilustre de esa ciudad a la que siempre volvió con todo su amor y su arte. La historia de Adalberto Álvarez se mantuvo ligada a la preservación de la música tradicional y popular cubana. Fue con razón nombrado el caballero del son. Al reconocido músico, compositor y director de orquesta, la COVID le arrebató la vida. Una muerte inesperada que conmueve a todos. Su convicción, el conocimiento y el cariño del pueblo camagüeyano seguirán acompañándolo por siempre a este hijo ilustre de la provincia. El Premio Nacional de Música, creador y presidente de la fiesta del Tinajón, continuará vinculado al mundo de las sonoridades. Camagüey influyó en el camino tomado por Adalberto Álvarez desde su propia cuna, quien supo mantenerse en la preferencia de los bailadores. Hoy muchos lloran su partida, porque cantar, bailar y compartir junto al sonero mayor, conocer de su pasión y estilo personal, constituyó un lujo para el país y su historia musical. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes.